Hola, ¿cómo están? Yo soy Jorge Navarro y estoy transmitiendo desde la ciudad de Sydney, Australia. Y bueno, como les conté en un video que subí hace poquito sobre las ventajas de vivir en una casa pequeña, pues ahorita los traje a conocer esta pequeña casita de 60 metros cuadrados. Como saben, estamos pensando en la posibilidad de tal vez cambiarnos a una casa pequeña. Y les decía que una casa pequeña es más fácil de limpiar o un lugar pequeño. Bueno, esta casa tiene 60 metros cuadrados. Como pueden ver, es pequeñita. Y ahorita le pedí a la gente de ventas que nos dejaba entrar a verla y bueno, se las quise compartir. Me gustó mucho el diseño. Creo que a pesar de ser una casa pequeña es muy funcional. Tiene una cocina, pues, bastante moderna. Me encanta la pared que utilizaron o los mosaicos. Y aquí tiene la lavadora de platos. Que, como decíamos, también ahorra mucha agua. Sí, la llenas completa en vez de lavar a mano. Y acá tienen la lavadora. Porque también muchas personas preguntan que en dónde guardan las lavadoras en estas casas tan pequeñas. Y no sé, creo que las personas que viven aquí tienen súper buen gusto. Y van a tener un bebé, al parecer. Y bueno, se van a cambiar de casa. Me gusta mucho que tienen muchas plantas adentro. Y creo que la decoración es bastante bonita. Digo, es algo simple o sencilla. Pero bueno, no tienen tantas cosas. O ustedes, ¿qué opinan? Bueno, tienen ahí muchos libros, pero no se ve tan amontonado. Los techos me gustan mucho también. Porque son de madera y nada más los pintaron. Y este detalle que tiene aquí también me parece bastante original. Este arco donde dejaron el ladrillo expuesto. Y también, bueno, tiene este espacio pequeñito. Y decíamos que, pues, un lugar pequeño es más fácil de limpiar que un lugar grande. Son menos gastos también. Se gasta menos electricidad, menos agua y bueno, menos de todo. Y acá pusieron más plantas. Es el calentador de agua. Y bueno, estas ventanas tienen mosquiteros, por si les quieres abrir durante el día o en la noche. Y que no entren mosquitos. Las paredes también me gustaron mucho porque tienen como un acabado rústico. Y al mismo tiempo siento que se ve súper elegante. La casa ahorita se está vendiendo en 1.3 millones de dólares australianos. Que eso es más o menos 18 millones de pesos mexicanos. Qué diferencia de precios, ¿no? Eso me parece bastante loco de Australia. Que son unos precios exorbitantes los que piden por las casas. Vean la vista. Y este suburbio se encuentra en Paddington. Y está muy simpático porque son 10 casitas súper, súper pequeñitas. Y todo el mundo tiene plantas enfrente. No sé si alcanzan a ver. Digo, me imagino que se dieron cuenta en la entrada. Aquí nada más, no sé si alcanzan a ver eso también. Son como bolitas de excremento. Pero no sé de qué sean. Que eso pues se me hace como raro porque estamos en el segundo piso. Si alguien sabe de qué son, díganme. Pero yo siento que es como un ratón, ¿no? Esta es la primera recámara. Tiene un ventilador. Me gusta mucho que tiene tragaluces en todos lados. Y eso, bueno, creo que es súper importante. Porque una casa oscura, pues es muy deprimente. Tiene armarios, que eso me gusta mucho. Les voy a enseñar el baño hasta el final. Porque es un baño de color rosa que está aquí a la derecha. Pero bueno, ahorita que lo vean, se van a ir de espaldas. Que creo que es lo único que no me gusta mucho de la casa, honestamente. Que el baño es rosa. Bueno, aquí tal vez sí cabría una pequeña mesita. Acá está el otro espacio al lado de la cama. Pero una pequeña mesita con cajones estaría bien. Este es el armario, que también me parece bastante amplio. Y acá está el baño. ¿Qué les parece el baño rosa? Creo que es lo único que no me gusta de la casa, la verdad. Lo que sí me gusta mucho es que tiene el tragaluz. Y que lo puedes abrir. Bueno, y se alcanza a ver. Y se abre con un botón. Y bueno, también tiene un extractor para que salga el vapor. Me gustan mucho también las llaves. Que todo es de color como dorado. Y chistoso porque a Kieran no le molesta el baño. A mí sí, la verdad. Sí, no soy fan de un baño rosa. Pero bueno, Kieran dice que no. No es ningún problema. Y ahora vamos otra vez de regreso abajo. Que no les mostré el lado derecho. Las escaleras son un poquito angostas. Pero están perfectamente bien. Porque normalmente estas casas tienen unas escaleras muy... Pues bastante empinadas y como súper, súper angostas. Pero bueno, esta no me parece nada mal. Y acá, bueno, me gusta que utilizaron este espacio abajo de la escalera. Le pusieron este pequeño librerito. Oigan, no sé si se ve que estoy temblando mucho. Pero es porque me bañé con uva fría. Y ahorita está helando afuera también. Y acabo de bañarme y vine para acá. Y bueno, por eso estoy un poco temblorino. Pero vean, esto me gustó mucho también. Estos anaqueles donde puedes poner libros. Digo, tal vez no pondría libros. Yo pondría más plantas. Y este es un calentador. ¿Qué les parece? A ver, vamos rapidísimo. Acá otra vez nada más les quiero mostrar el baño de regreso. Porque también, bueno, me faltó enseñarles esto. Creo que esto es para el calentador de la toalla. Si tocan esto, se calienta. Que es lo mismo que tenemos en el departamento. Y eso es para que las toallas se sequen. Y bueno, el botón para abrir el tragaluz. Y también quería venir para acá. Para despedirme en el espejo. Espero que les haya gustado este video. Por favor, cuéntenos en los comentarios. ¿Qué fue lo que más les gustó de esta casa? Si ustedes vivían aquí. Y cuéntenos también. ¿Qué opinan de estos precios tan locos? También díganme si les gustó la vista de la ventana. El parquecito. Y bueno, ya platicaremos después. Gracias como siempre por estar. Y los veo en el siguiente video. Cuídense mucho. Bye.